La calma de la vivienda de Felipe Varela 475 se vio interrumpida en la madrugada de hoy por la aparición de un grupo de hombres que estaban bebiendo en la plaza cercana al hogar. Al encuentro de estas personas salió uno de los dueños de casa, Germán Valdivia, quien resultó con cortes en el cuello y en su mano izquierda. Fue una disputa entre muchachones, bebido y no sé de lo que... Sí, porque no puedo atrever nada, no sé. Sé que estaban bebidos. ¿Y empezaron acá la vuelta? Empezaron allá primero, después se vinieron acá a la plaza. En una de esas mi hijo se vino y se fue a acostar. Estaba con ellos también, se fue a acostar. Y después empezó todo. ¿Vinieron acá? Vinieron acá, a buscarlo a él, a buscarlo a él. ¿Su hijo salió? No salió. Entonces quisieron tirarme la reja abajo, pero no la reja, no la vamos a... No se mueven para nada. Luego me hicieron el tira la tapa del nicho de gas. ¿Y pudieron entrar a su casa? No, no, no entraron a la casa. ¿Pero su hijo resultó herido? Sí, porque por la ETA le hicieron... O sea, ¿su hijo salió en algún momento? Sí, salió acá. ¿Y por la reja lo hirieron? Sí. Querían subirse para arriba y como mi hijo agarró una tabla de allá y le largó para hacia otro lado, entonces no pudieron entrar adentro de la casa. Querían entrar a, no sé si a robar o a pegarle a mi hijo. Claro. ¿Y su hijo que tiene herida de arma blanca? Sí, superficial. Sí. ¿Y usted estaba adentro de la casa? Adentro de mi casa, en mi pieza. Con mucho miedo, me imagino. Sí, yo salí, mi hijo me dijo, entrate mamá, entrate. ¿Muchachos del barrio son? Sí, sí, muchachos del barrio. Viven de la esquina, cuatro casitas más allá. ¿Esto es habitual que pasen este tipo de cosas? Sí, en este barrio sí, desafortunadamente se puso, los chicos se pusieron muy agresivos. ¿Y su hijo también? No, él es un hombre grande y ya tiene 43 años, pero acompaña a los chicos. Claro. Tampoco lo descarto, ¿eh? Entonces no fue un intento de robo, digo, fue una justa de impulsión. ¿Cuentas o una pelea entre ellos? Una pelea entre ellos.